Lleve lo que lleve, a mi me enloquece Viene caminando y se va alegrando la cosa Ella tiene el toque, suerte a quien le toque Y le de su mambo y no se le vaya la olla Tal vez hay de charleston, o se ponga más de moda O te roba el corazón, cuando quieras te enamora Que lo que tú tienes, que lo que me tienes tú Que ponga lo que te ponga Mamita rebuena, mamita molona Que lo que tú tienes, pero que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga Mamita rebuena, mamita molona Ella es el post, ella es el time En el tiktok y en instagram se pega cuando quiera Menudas dos, ella me trae Con solo verla derechito, derechito a la nevera Es esa melodía que se mete en la chaveta Que lo que tú tienes, que lo que me tienes tú Que ponga lo que te ponga Mamita rebuena, mamita molona Que lo que tú tienes, pero que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga Mamita rebuena, mamita molona Me la pillé, me la pillé Venía de la calle con su carrito Solo venía gozando y no tenía amarillo Me la pillé, me la pillé Ella que tiene el poder Ella es la especial, es la que sabe hacer Tiene el swing al natural Me daba, daba, duro y valga mundi Me la pillé, me la pillé El rey es al natural Ella es la especial, ella es todo chanel Ella es la especial, ella es la cual Gracias.